Hey, hey, vicios y vicios, soy JuanMeg y bienvenidos a un juego nuevo, Ruined King, a League of Legends History. Bueno, pues voy a quitar un poco los auriculares porque me estoy quedando sordo, un momentito. Bueno, deciros que no sé si en mi canal habéis visto un juego que se llama Battle Chasers Night War. Es un juego que me encanta, un juego de batalla oportuno, no sé si el micrófono lo tengo muy cerca. Y es un juego que, bueno, pues le di bastante duro, lo pasamos al 100% el juego, con pequeños detalles que, bueno, si queréis ver el juego lo tenéis ahí. Y bueno, es un juego que se puede rejugar varias veces y demás. Pues de los mismos creadores, la misma estética, las mismas calidades gráficas, nos han traído este juego. Esta vez el Battle Chasers es con el lore de Battle Chasers, de un cómic, y ahora pues nos traen esa jugabilidad y esos gráficos con el lore de League of Legends. Y bueno, debo deciros que yo en League of Legends en el canal tenéis un par de partidas, lo he jugado poquísimo, no sé nada sobre los personajes, no sé nada sobre el lore. Así que bueno, perdonadme, pero lo voy a encontrar con vosotros. Incluso no he visto nada de la serie que hay en Netflix que la tengo pendiente, que no me acuerdo ahora mismo ni cómo se llama, pero bueno, Arkane o algo de eso se llama. Creo, puede ser. Entonces, bueno, vamos a ver este juego qué tal es. A lo mejor no hace falta, me han dicho a mí que no tiene, no hace falta saber si es el lore para disfrutar del juego. Así que bueno, vamos a jugarlo a ver qué tal. Presiona A para comenzar. Vamos a jugar en una partida nueva. Y simplemente por ganas lo voy a poner aquí en el carnero, ya que soy Aries. No es una gilipollez, pero bueno. Nueva partida. Vale, la vamos a poner en normal. No voy a ir de flipao en veterano o en heroico. Y modo historia, pues tampoco. Vamos a que sea un poquito desafío, ¿no? De todas maneras creo que se puede cambiar luego. Así que bueno, si veo que en normal no me resulta mucho desafío, lo cambiaré a veterano. Así que bueno, vamos a jugar. Puedes cambiar la dificultad en cualquier momento, excepto durante combate. Vale, que sí, empezamos en normal. Y lo que digo, si veo que tal, lo cambio. Bueno, y a ver si hay un poco de cinemática o algo que te meta en cuestión. Sí. En aguas turbias, los monstruos son reales. Me callaré en las cinemáticas. Mi madre fue asesinada por un cobarde inmundo llamado Gangplank. Me disparó y se alejó pensando que había muerto. No hubo juicio. En aguas turbias él era la ley. Lo perseguí. Maté a sus hombres. Vi morir a Gangplank, tragado por las mareas de fuego. Pero los monstruos no se acaban aquí. Por siglos, los Buru protegieron estas islas de los más temibles. Pero incluso ellos le temen a los Harrowinds, amenazas que llegan en la forma de la mortífera niebla negra. Cortesía de nuestros vecinos espectrales de las islas de la Sombra. Los Harrowinds regresan cada vez más fuertes, mientras que los Buru se vuelven cada vez más distantes. ¿Por cuánto tiempo más podremos depender de sus plegarias y su magia? Mis monstruos son de carne y hueso. No me asustan. Solo una cosa lo hace. Transformarme en uno de ellos. He de decir que el personaje este de la chica de Pelirroja se parece un huevo y medio al personaje, creo que se llamaba Red, de Battle Chasers. O sea, si queréis ir a echarle un vistazo a algún vídeo cualquiera de los míos, toma spam. Y no, en serio, pero es idéntica. O sea, además con pistolas, o sea, del mismo rollo. ¿No? Se ve tan tranquilo desde aquí arriba. Miss Fortune se llama aquí. Me callaré cuando haya diálogo. Buenos días, Capitana. Ya llegó su invitado. Raffen, ¿recuerdas cuando tomábamos sin preguntar e íbamos a dónde queríamos? No nos importaba nada. Ahora míranos. Acordamos encuentros. Somos diplomáticos. Al menos nuestro estilo de diplomacia todavía incluye pistolas. Quizá eso sea cierto. Quizá eso sea cierto. Pero cuando era el rey saqueador, Gangplank solo usaba pistolas. Si uno a las bandas con violencia, ¿la ciudad me seguirá viendo como su salvadora? Ah, Gangplank era un tirano, Sara. Tú eres dura, pero no cruel. Estoy orgulloso de ser tu primer oficial. Y los demás están orgullosos de llamarte Capitana. Las bandas te seguirán. Es cuestión de tiempo. No podrán seguirme si están muertos. Espero hacerlos cambiar de opinión antes de que sean aniquilados. Hay perros que no obedecen hasta no ver el garrote. Vayamos entonces. Que el Capitán Thorne nos está esperando. Bueno, ya sabéis que ahora no nos queda otra que ver un poquito de introducción del juego. Un poquito de diálogo. Se hará un poquito más lento hasta que empecemos a encontrar los combates. Es un juego de batalla por turnos. Que a mí me encantan. En serio. A ver, aquí tenemos algo. Hay una ciudad que vigilar. Vale. No veo. Vale, podemos disparar tal cual. Amigo, podemos disparar. Vale. Vale, luego tenemos el inventario aquí. Vale, vale. Sí, parece que... Que eso es lo único que dice con el interrogante. A ver. No se puede romper... Esos... Jarrones. Bueno, parece ser que no. Pues nada, vámonos. ¿Se ve que no se puede correr o...? Ah, vale. Sí se puede correr. Vale. Escanear el entorno. Bueno, vamos a ver el cofre. Poción de vida. Vale. 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 Nunca terminé esta carta. Vamos a ver qué más cositas hay. Ahí hay un cofre. O lo que parece, ¿no? Sí, ahí hay un cofre ahí arriba. Pero ¿cómo lo alcanzo? No, no se puede disparar para bajar ese cofre. No se puede saltar. O sea que... A ver. Vamos a ver un momentito que por aquí. Vale, pues... Hemos encontrado algo. Bueno, pues... Cogemos cositas. Vamos a ir rápido. Simplemente... Donde aparezca algún icono, pues podemos pinchar. No hay descanso para los agotados. Bueno, pues salgamos. Porque no veo nada más que poder hacer por aquí. Vale. Seguimos al tío. Aquí hay una puerta sellada con maderas. Vale, aquí no hay nada. Eh, aquí hay algo. Vale, jarrones. Lo podemos abrir un poco. Antes de ir a hablar con el tío, vamos a ver qué más hay por aquí. Un cuadro. Vale, ese Gunplank, que es el que mató a su madre. Y está como recordando eso. Pues la venganza no siempre es la solución. Vale. Y al ver el cuadro de su madre, pues se ha acordado de eso. Las balas siguen en mi pecho. Matar a Gunplank no fue suficiente, Raphne. Pero lo derrotaste. Tú sigues viva. Y él quedó en mil pedacitos por todo el fondo del océano. Esas balas son solo pequeños recordatorios. Preferiría que no me lo recordaran con tanta pasión. Pues, visto que ese no es Raphne, el que está en la puerta, que yo pensaba que sí, vamos a hablar con él. No hay nada que reportar, capitán. No, vamos, que no se puede entrar. Vale, aquí no hay nada más. Por lo menos que yo vea. Vale, con este tío no se puede hablar. Con esta puerta no se puede abrir. Antes de ir por ahí, vamos a seguir explorando. Vale, hay más puertas, eh. No sé por qué puertas ir. Vale, no sé si ir por esto o por dónde. Es que no sé quién es Raphne. No sé si ese tío es Raphne. Se parecen todos muchos. Hay quienes no les gusta lo bueno y lo justo. Preferirían el estilo Gunplank. Desde que Gunplank desapareció, mi gente se enriqueció. Larga vida a la nueva reina. Vale, no se puede hablar con ese. Tampoco. Bueno, este sí. La gente teme a la niebla negra, pero yo creo que hace que la vida sea más interesante. Vale, ahí dice. En Noxus hubiéramos condenado a Gunplank al luchar en la arena. Al menos así hubiera sido más divertido. Vale. Vamos a mirar las puertas una por una. Vamos a ver esta. Es que claro, no sé dónde está Raphne. O es uno de estos Raphne. Gunplank no era un hombre, era una idea. Y hay quienes dicen que las ideas no mueren. Gunplank dirigía a esta ciudad como dirigía a sus barcos. Debías darle el sudor de tu trabajo o la sangre de tus venas. Vale, bueno. Vamos a abrir las cositas que hay por aquí. Cogemos oro y esas cosas. Vale. Pociones. Eso es más útil todavía. Y más oro. Bueno. Vamos a ir. Eh, aquí hay uno. No importa a qué tripulación pertenezca. Yo lo doy todo. Vale, vamos a abrir esto. Más moneditas. Bueno, pues está la parte un poco de exploración. Que todos los juegos de este estilo tienen. Cosa que a mí no me importa porque me gusta. Pero bueno. No es para todos los gustos, la verdad, la exploración. Sobre todo si eres una persona como yo, completista. Es el Raphne. Así que ya sé que por ahí vamos a la reunión. Vale. Con este no podemos hablar. Con este tampoco. Con estos dos tampoco. Y con ese tampoco. Pues antes de ir con Raphne. Vale. Ya no puedo ir para atrás. Así que seguiré explorando cuando pueda. Siga Raphne completado. Bueno, es bastante sencillito para ser una misión. Pero vale. Creo que hiciste algunas remodelaciones. ¿Qué puedo decir? Falta un toque femenino. No creo que al dueño anterior le moleste. No. Considerando que lo mataste a tiros junto al resto del conclave. Viniste a dialogar, Capitán Thorne. O a criticar mi diseño de interiores. Imagino que has considerado mi oferta. ¿Oferta? Que te entregue mis operaciones. Mi flota. Toda mi tripulación. O si no que... Miss Fortune. Matar a Gunplank y robar su lujosa mansión. No te convierte en mi reina. Vale. Creo que empiezan los combates. Hasta donde sé. Aguas turbias no es de nadie todavía. Desiste, niña. No quisiera tener que arruinar una cara tan bonita. Ahí quedó la diplomacia. ¿Sabes qué, Raffen? Creo que le estoy tomando el gusto. Pues ya está. Ahora empezamos. Vale. Podemos cambiar la velocidad del combate. Manteniendo presionado. Vamos a ver los principios básicos. Vale. Cambia algo que el Battle Chaser. Porque por lo que estoy viendo no es exactamente igual. Es de batalla por turnos. Pero tiene como una línea de tiempo. Entonces yo creo que eso va a haber que dominarlo. Un combate cuando te encuentres con enemigos en el mundo o en momentos importantes de la narrativa. Continuar. La tarjeta de peleador muestra estadísticas importantes como el nivel, la vida y el maná. Es como de piratas el juego, ¿no? Y parece que queremos hacernos como el rey de los piratas, de la banda de los piratas, de las bandas, ¿no? Y unirlas. Además la musiquita me recuerda a Black Sails, la serie. Un poquito del estilo. La barra de iniciativa muestra el orden en que los peleadores realizarán las acciones. Cuando la imagen de un peleador llega al frente de la barra de iniciativa es su turno. Cuando llega el turno de tu peleador puedes usar una de varias habilidades de combate. Las habilidades instantáneas no tienen costo de maná y se ejecutan en cuanto confirmes un objetivo. Continuar. Vale. Las habilidades de carril cuestan maná y requieren tiempo para lanzarlas. No olvides prestar atención al orden de turnos de los peleadores antes de seleccionar una habilidad. Vale. Derrota a todos los enemigos para completar esta oleada de combate. Vale. Pues tenemos instantánea o carril. Las de carril son las que tardan. Vale. Y estos son pociones. Vale. Que se da aquí. Vale. Entonces vamos a hacer las instantáneas. Y tenemos tres posibles habilidades. Reduce todo el daño recibido. Un escudo que nos ponemos. Vamos. Eh... Vale. Perfecto. Y luego tenemos toque de amor. Influye 55 de daño y genera 10 de sobrecarga. Aplica tocado. Vale. La sobrecarga era... Eh... ¿Veis dónde se ve? A ver, ¿puedo? Sí, mira. Aquí donde está el 110. ¿Veis un 0 con... Con... Con una especie de rayo. Eso es la sobrecarga. Eso significa que cuanto más llenemos la sobrecarga, más daño hacíamos. O podíamos luego hacer habilidades que necesitaban esa sobrecarga. Así que bueno. Vamos a jugar. Usamos el toque de amor contra el primero. Vale. Pues un disparo, sin más. Vale. Me vuelve a tocar a mí. Antes de que les toque a ellos. Entonces, voy a matar a este primero, si puedo. Creo que no va a llegar. O sea, no voy a llegar. Entonces... Justo ahora me puedo poner el escudo. Me lo voy a poner. Perfecto. Aumento la evasión. ¿Vale? La posibilidad de esquivarlos. Y ahora me toca a mí porque ellos están haciendo un ataque de carril. ¿Vale? Entonces, bueno. Vale. Ahora, con esto podemos hacer 124 de daño. Si lo utilizo, parece que ataco antes que ellos. Vale. Bien. Porque ellos aún así parece que tardan más. Lo que pasa es que ahora ya... Vale. Han fallado porque me había aumentado la evasión. Vale. Me ha pegado un buen golpe. Pero parece que vamos fuertes, ¿eh? Vamos a hacer un ataque de carril otra vez. Vale. Este, por ejemplo, se pondría después. Este son 124 de daño repartido aleatoriamente. 69 y 69 a un enemigo cercano. Me gusta. 150 de daño. Lo que pasa es que tarda bastante. Vale. Si el enemigo está tocado. Que no está ninguno de los dos tocado. O sí. Hay uno que está tocado. Esto es a lo mejor lo de tocado. Puede ser. Pero vamos. No creo que haga falta tanto. Yo creo que con esto vamos a hacer bastante daño. Es aleatorio. Así que bueno. Vale. No los hemos matado. Pero bueno. Les toca a ellos. Vale. Van a recargar. Así que... A ver si me da tiempo de hacer. Uf. Por poco. Lo vamos a hacer justo, justo. Eh... Vale. O sea, carril de velocidad. Carril de alcance. Vale. Según el carril que usemos. Podemos hacer ametrallar velocidad. Que lo hace antes. Eh... Repar... Y bueno. Pues lo único que provoca menos daño. Lo hacemos en el carril de balance. Y hacemos 124. Y lo hacemos en el de poder. Tarda más en tirarse. Pero hace más daño. Vale. Parece ser que bueno. Es interesante saber esto. Los carriles estos. Vale. Este juego como es normal. Pues tendrá sus cositas que aprender. Pero bueno. Ya los hemos cargado. Vale. Un golpe rápido. Vamos a probar lo del golpe rápido. Genera sobrecarga al usar determinadas habilidades instantáneas. La sobrecarga funciona como un maná adicional. Que puedes usar para lanzar habilidades de carril durante solo ese combate. Vale. Perfecto. Si tienes poco maná. Genera sobrecarga para seguir luchando. Vale. O sea que el carril utiliza maná. ¿No? Sí, claro. Usa 20 de maná por ejemplo. Y estos no. O sea que... Las habilidades que tardan en cargar. Bueno. Vamos a hacer el golpe rápido. Que dice... Mantén presionado para golpe rápido. Vale. Que hace un toque normal. Vale. Podemos mantener la velocidad del combate. La podemos subir. Y ahora vamos más rápido. A ver. Por dos. Vale. Vamos a ponerle un rápido. Y ahora vamos a hacer golpe rápido. Pam. Vale. Va a atacar él. Carga. Vale. Ahora sí vamos a hacer un carril. Y vamos a meter... Porque creo que está tocado. Entonces vamos a meterle esto. Y... Vamos a hacerlo con el carril de velocidad. Venga. Eso es. Buena hostia. Sí señor. Le hemos reventado vivo. Vale. Pues es cuestión de irse haciendo con esto. Vale. Y el botín es... Pues... Esencia blanca. Una variedad de materiales comunes. Usado para hacer encantamiento. Bueno. Eso ya lo iremos viendo. Y moneditas. Vale. Y subimos de experiencia como en todos los juegos. De este estilo. Considero esta tu rendición formal. El sindicato nunca te seguirá. ¿Me oyes bruja? Moriré antes de que eso suceda. Pégale un tiro. ¿Y qué tal ustedes chicos? ¿Su capitán habla por todos? Bien, Capitán Thorne. Parece que esta reunión se terminó. Hola. Estamos por saco. Hola. Pues no se lo mira mucho, ¿eh? En cuanto al resto. Bienvenidos a mi tripulación. Sean leales y serán recompensados. Pero si me traicionan. O incluso si susurran el nombre de Gangplank. Los meteré en una caja junto con su antiguo capitán. ¿Entendido? Es dura. Sí, Capitana. Venga ahí, todo firme. Bueno, supongo que ahora podremos explorar esta zona o algo. Otro reclutamiento exitoso. Excepto por unos pocos cabezas duras. El sindicato es nuestro. Sus barcos. Sus armas. Pero ninguno de sus líderes. Todavía no. Aún si tengo que meter una bala en el cráneo de cada capitán. Desde los astilleros hasta los muelles del matadero. Les daré a entender. Aguas turbias pertenece a Sarah Fortune. Bueno, pues parece que lo tiene bastante claro. Vamos a ver qué toca ahora. Más tarde en esa noche. Vale. Oh, la niebla. Me he quedado con los nombres. No me he quedado con los nombres. Eran un nombre raro. Pero bueno. Niebla armada. Bomba de niebla armada. Que se detonará y lastimará a tu grupo luego de su muerte. A menos que lo desarmes. Primero con una habilidad de carril de velocidad. O sea, hay que desarmarlo con el carril de velocidad. Al seleccionar habilidad de carril. Podrás cambiar del carril de balance. Predeterminado al carril de velocidad. O al de poder usando los botones. Subir de carril y bajar de carril. Vale. Al lanzar una habilidad en el carril de velocidad. Se reducirá el tiempo de lanzamiento. Lo que permitirá lanzarla más rápido. Pero con menor impacto. Al lanzar la habilidad en el carril de poder. Aumentará el tiempo de lanzamiento. Lo que hará que tarde más en lanzarse. Pero con mayor impacto. Sí, lo que yo he dicho antes. Presta atención a las mecánicas de cada uno de los enemigos. Y cambia de carril. Es cuando lo necesites para ganar ventaja en el combate. Vale. Ahí te lo pone arriba. Sí, se desactiva con un ataque de carril. Vale. ¿Lo podemos hacer? Sigue usando mana. Vamos a cambiar al de velocidad. Entonces se lo quitamos. Bien. Vale. Se supone que la hemos desarmado, ¿no? Entonces ahora con un ataque golpe rápido debería estar muerta. Bien. En principio es fácil. Vale. Pues tenemos cositas. Así que continuar. Nada. De momento vamos ganando poca experiencia. Empezamos con una experiencia de nivel 9. Vale. Repele la niebla y encuentra sobrevivientes. Vale. O sea que ya empieza la cosa a estar un poquito a saco. Vale. Aquí no pone nada. Así que nos vamos. Está la niebla negra atacándonos. Vale. Pues se han cargado a uno. Vale. Pues vamos a tener combatidos ahora unos pocos. Vale. Niebla venenosa. Vale. Tienen bombas. Así que entraste en un combate mientras estabas sobre una amenaza llamada niebla venenosa. Esto creó una región de amenaza en la barra de iniciativa. Que aparece junto al retrato del peleador. Los peleadores de tu grupo que se encuentren dentro de la región se convertirán en objetivos. Cuando la región alcance el frente de la barra aplicará sus efectos a todos tus peleadores. Que sean objetivos en ese momento. Por suerte puedes usar las habilidades de carril para cambiar de carril y entrar y salir de las distintas regiones de la barra iniciativa. Controla la posición de tu peleador en la barra de iniciativa para dominar la batalla. Vale. O sea que... Bueno de momento parece que está en todos lados. Pero vamos a ir al carril de velocidad. Venga. Vamos a pegar ahí unos poquitos golpes. Vale. Y por ejemplo ahora ¿cómo lo haríamos? Sí. Claro. La idea es no entrar en este área. Lo que podemos hacer es salir fuera de este área. Incluso podríamos bajar al carril de poder. Porque ya que tenemos que pasar por todo eso. Pues bueno. No hay objetivo porque no nos han pillado la niebla. Vale. Son cositas... Eh... Tienen su... O sea. Tienen su migra al juego. Tienen su contenido que cuidado. Hay que aprendérselo. Vale. Pues oro. Y un poquito de experiencia. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Ya murió. Maldición. Y había algo ahí. Un segundito. No. Aquí no hay nada. Y esta puerta... Nada ¿no? Vale. Pues nada. Nos vamos de aquí. Y estamos en niebla venenosa ¿eh? Os dais cuenta ¿no? Pero... Claro. Vamos a ir a ver al tío. Ni siquiera los vimos venir. Ni siquiera los vimos venir. Bueno. Si me pillan estando en el área ese. Empezamos con la niebla venenosa. Entonces no nos interesa. Vale. Vamos a meter... Mana. Y reventamos. Sin más. Victoria. Vale. Vamos. Más oro. Un poquito de experiencia. Ahora encontraremos un poco de enemigos sencillos seguros de matar. Pero con cabeza ¿eh? Que no nos pillen en la niebla. Vamos a entrar aquí a ver qué pasa. Vale. Pues... Esta escalera nos obliga a meternos aquí en la niebla. Vale. Niebla venenosa. Entraste en combate con la... Con una rata de muelle espectral. Estos enemigos tienen el potenciador... Forma cambiante. Que mejora su habilidad para evadir tus ataques. Pero puede disiparse si atacas con la habilidad de carril de velocidad. Vale. Se mostrarán descripciones de potenciadores importantes en la interfaz de combate. Estos potenciadores requieren de estrategias más elaboradas para superarlos. En el modo inspección podrás desplazarte entre la barra de iniciativa y las tarjetas de los peleadores. Para obtener detalles sobre las habilidades o los potenciadores. Vale. Perfecto. Asegúrate de inspeccionar a los enemigos durante los combates para saber más sobre sus fortalezas y debilidades. Vale. El modo inspección es este. Vale. Inflinge daño ligero. Aumenta. Vale. Tiene un friemelamiento largo. Vale. Se disipa cuando recibe un ataque del carril de velocidad. Perfecto. Vale. Y todavía no puedo. Ahora sí. Vale. Al morir aumenta el poder de ataque de todos los aliados. O sea que no nos interesa matar a este hasta que no matemos primero al otro. Vale. Entonces carril de velocidad y le metemos un golpe a ese. Bien. Ya se supone que le hemos disipado eso. Perfecto. Entonces nos interesa sobre todo atacar al primero. Con 55 de daño no hacemos gran cosa. Así que le podemos meter esto. Y salimos de el veneno. Haciendo esto. Entonces vamos a irnos al carril de poder ya que estamos. Y vamos a pegar un golpe fuerte que le reviente vivo. Vale. Se ha adelantado un poquito. No pasa nada. Ahora le pegamos un buen golpe. Vale. Ahora pegamos un golpe rápido. Y no nos complicamos la vida. Vamos cogiéndole. Vamos cogiéndole. Y no es por nada. Pero llevamos bastante vídeo. Así que a ver si se guarda la partida o qué pasa. Para, bueno, pues ir avanzando ya para otro vídeo. Muchas gracias, capitana. ¿Dónde está Rafzen? Lo vi aquí recién. No puedo haber sido muy lejos. Bueno, vamos a hablar con estos. Vale. Vale, con esto no puedo hablar. Este está muerto, yo creo. No podemos usar estos también. Vale. Seguimos. Vale, pues estas arenas. Rafzen. Es una trampa. Vale. Lo vamos a reventar. Vale. Puedes seleccionar una opción curativa de la bolsa de pociones para recuperar vida. El combate acabará en una derrota si la vida de todo su grupo pierde de 100 a 0. Gestionar tu vida con prudencia para mantener a todos en combate. Debo decir que ahora mismo la jugabilidad tal como va, me gusta más la de Battle Chasers. Es más un combate por turnos al uso de otra manera, ¿no? Pero bueno. ¿Entretenido es? Sí. Vale, vamos a meternos aquí. Metemos la bala de cañón. Vale. Me pica el ojo. Que te cagas. Pero un montón. Oh. Bueno. Vamos a hacer un golpe rápido. Vamos a hacer otro golpe rápido. Básicamente. Básicamente. Si pudiéramos hacer que el golpe rápido fuera más dañino, pues estaría genial. Vale. Bueno. Vamos a coger ese poco de experiencia. Harrowing. ¿Cómo se llamaban? Harrowing. Pero si es así, necesitaremos ayuda. Necesitaremos a Islao. Vale. Completado. Pues creo que es buen momento para ir dejando el juego. Hemos hecho un primer vistazo a cómo se juega. Un poquito de cómo empieza la historia. Y vamos a ver si se guarda la partida o qué tenemos que hacer. Vale. Vamos a ver la cinematografía. Un nuevo enemigo ha venido a Aguasturbias. La diosa Nagakaboros me lo ha mostrado. Portadora de la verdad. Portadora de la verdad, muéstranoslo. Este destripador del Muelle Rojo descuartiza a sus víctimas en sus casas y en las calles. Puedo percibir el miedo paralizante que provoca honraremos a la madre serpiente y lo expulsaremos de aquí. Alabada sea la diosa. Portadora de la verdad. Quiero unirme a la lucha. Estoy listo. Si luchas con todo lo que tienes, quizá la madre serpiente te considere digno. Si no, te quitará la vida. Me entrego a su voluntad. Vale. Parece que nos están empezando a contar la historia de otro personaje distinto. Más de otro estilo de juego. Será más bien de magia, ¿no? Vale, pues ese... Se ha muerto. Muy bien. Es fuerte, sacerdotisa. Quizá sobreviva. Quizá. Si así lo decide la diosa. Vamos. Nuestro enemigo espera. Bueno, pues como digo, parece que ahora nos van a contar la historia de otro personaje del juego. Y a lo mejor en algún momento forman equipo con el personaje del principio. Las calles están llenas de movimiento. Nagakaborus no sonríe. ¿Por qué te rodeas de extranjero, sacerdotisa? Los bailan y no respetan a la diosa. Ni las tradiciones de los Buru. Crean su propio camino. Bueno, luchan por sobrevivir. Convive con ellos. Aprende de ellos. Quizá hasta te diviertas. Ellos tienen deseos interesantes. Vale, pues parece que, como digo... Ahora empieza otra parte del juego. Y lo que quiero ver es si termina la cinemática para grabar la partida y dejar ya el vídeo. Aquí, en este lugar, se habló hace poco del asesino que buscamos. Esperaremos afuera. Así no se nos pegará el olor a bailar. Más para mí. Bueno, parece que ya está terminando de hablar el personaje. Entonces, vale, ahora ya vamos ahí. Ya hoy se unió el grupo. Rol, curación, daño y defensa. Lo que digo más, un personaje mágico. Vale. Habilidades de calabozo debido a su origen. Capaz de leer y comprender los glifos Buru. Y azote de tentáculos. Su habilidad de calabozo daña a sus enemigos. Bueno, las habilidades yo creo que las iremos viendo según vayamos avanzando. Vamos a ver si se puede guardar. Sí, guardamos la partida. Y bueno, pues nada, mientras yo guardo la partida, mis viciados y viciadas, gracias por el apoyo como siempre. Y mañana más y mejor. Y mañana más y mejor.